Muy buenas a todos y bienvenidos a Invencent Finance, en Voltamanía. Hoy tengo conmigo a Rubén Segura, que es Eid Europe Economics Research de Bank of America. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Buenos días, Giuseppe. Un placer estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte con nosotros y hablar un poco de la situación actual. Después de la pandemia, que parecía que se estaba acabando, aunque todavía seguimos con algunas dudas y tal, ha llegado prácticamente algo más de un mes, hace un mes, una invasión en Ucraina y por lo tanto una guerra. Y claro, esto ha complicado muchísimo la economía, que ya estaba empezando a recuperarse. No se sabe, la verdad, se parecía que la guerra podía ser una guerra relámpago, pero así no es. Sigue de más de un mes y todavía, aunque se está negociando, no se ve muy claro el cuándo esto se podría acabar y con cuáles acuerdos. Entonces, ¿cómo ha impactado esta guerra a la economía en estos últimos meses? Y sobre todo, ¿cuáles son las previsiones que hacéis? ¿Cuánto está descontado lo que está pasando y cuánto todavía no lo está? En consideración también de las sanciones, que es verdad que son sanciones potentes hacia Rusia, pero también tienen un rebote también en los países que ponen las sanciones. Es una pregunta complicada. Como tú bien dices, hay muchísima incertidumbre. Entonces, déjame que enfatice lo que sabemos y lo que no sabemos. Y seguramente te voy a contar más de lo que no sabemos de lo que sí sabemos. Lo primero que yo diría, y yo creo que esto es importante, es que el escenario que teníamos todos en mente hace un mes, si fuera más pesimista o más optimista, ese escenario ya no existe. A partir de aquí, hay escenarios malos. No sabemos el grado de malo, pero van a ser malos. Y para yo decirte cómo de malo va a ser, necesito pensar en dos variables relevantes. Cómo de grande va a ser el shock, cuánta escalada en el conflicto va a haber, y en términos de sanciones, y cuánto va a durar. Una vez tenemos esto en mente, sabemos que va a haber más inflación, menos crecimiento, y van a haber cambios a largo plazo también. Ya lo sabemos por el lado europeo que va a haber un intento de hacer mayor inversión en defensa, y va a haber un intento de desvincularse energéticamente de Rusia y acelerar la transición demográfica. Todo esto ha cambiado y es persistente. Cómo de persistente va a ser el shock, cómo de grande va a ser el shock, yo creo que los incentivos no están ahí para que la situación se corrija de manera rápida. Con lo cual, yo esperaría un periodo de incertidumbre elevado bastante largo, con un shock de confianza que seguramente va a durar bastantes meses, con unas sanciones que van a estar puestas de manera indefinida, y con probabilidades de que hayan sanciones adicionales y eventualmente incluso se llegue a tocar el sector de la energía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para la economía global vas a tener inflaciones más elevadas, crecimiento menor. En el caso de Europa, que es el que sigo yo con cuidado, el shock es más grande, por nuestra exposición particular a Rusia y por nuestra sensibilidad a los precios de la energía como importadores importantes de energía. Yo tengo la tasa de crecimiento al 2,8 este año, al 1,7 el siguiente, con unas inflaciones del 6,5 este año y del 2,5 el año que viene. Yo creo que tanto el consenso de economistas como el mercado aún tienen que hacer un cachá. Estos números yo creo que hasta cierto punto se sigue viendo el shock como más temporal de lo que yo creo que va a acabar siendo. Ok, ¿y tú piensas que será más prolongado en el tiempo? Yo creo que sí. Cuando uno piensa qué tipo de resolución rápida podríamos tener, es políticamente poco viable. Yo creo que Europa está muy unida y ha invertido muchísimo capital político para facilitar una salida fácil y rápida del consenso. Y por el lado ruso es muy difícil que esto se resuelva rápidamente sin una salida que permita salvar la cara domésticamente. Pero es más, yo diría que aunque tuviéramos una solución rápida no vamos a volver a ese mundo de hace un mes. Algunas sanciones se van a quedar puestas y los precios de energía van a quedar persistentemente elevados.